El Ayuntamiento de Ciudad Real ha organizado una programación transversal a través de varias actividades para la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Exposiciones, talleres, encuentros online, cuentacuentos y demás son algunas de las actividades que se han presentado. La concejala de Igualdad, Ana Belén Chacón, afirmaba que este día ha sido y es importante para visibilizar y promover el derecho de las mujeres. Y el 8 de marzo ha sido y es un día importante para visibilizar y promover los derechos de todas las mujeres. Reivindicamos un futuro mejor para toda la población, nuestro futuro y el de todas las que tienen que venir. Desde el Patronato Municipal de Deportes se están preparando unas jornadas en el que habrá varias actividades. Estamos preparando lo que es la Semana Mujer y Deporte. Es una semana que tendrá lugar, bueno, es una semana, es más de una semana, pero bueno, se llama Semana Mujer y Deporte. Empezará el 19 de marzo y llegará hasta el 28 de marzo y en la cual sí que habrá distintas actividades, pero debido a las restricciones que se acaban de levantar hace unos días, pues había algunas actividades que no estaban totalmente definidas. Otras sí que puedo adelantar, que tendremos partidos de distintos deportes, encuentros amistosos entre equipos femeninos de la ciudad y de la provincia. La Concejalía de Acción Social y el Foro del Mayor volverá a retomar la Mesa de Experiencias Mujer, primeras profesionales del siglo XX. La concejala Matilde Hinojosa destacaba cómo es importante que las mujeres tengan referentes en todas las áreas. Es importante que las mujeres tengamos referentes en todas las áreas, no solo en aquellas que nos dijeron que eran las nuestras, sino en todas porque somos capaces, podemos ejercer cualquier profesión si así lo queremos. Y es importante que veamos que hace tiempo otras mujeres ya dieron ese paso y son las referentes del siglo XX en las primeras profesiones, perdón, las primeras profesionales en esas profesiones. Desde Educación se ha organizado la quinta semana municipal por una ciudad en igualdad, con tres actividades en los centros escolares. Hemos preparado un programa de tres actividades a cargo de diferentes grupos. Para segundo y tercero educación infantil y para primero y segundo educación primaria contamos con el grupo ACAI, que nos va a hacer unos cuentacuentos y coloquios. Estos son en tres grupos de cinco aulas como máximo porque son todas las actividades realizadas a través de Zoom. Por su parte, la Concejalía de Participación Ciudadana ha incluido en la programación de la Universidad Popular dos actividades. A través de nuestro programa de la Universidad Popular hemos querido incluir dentro de ya la programación que tenemos de diferentes actividades y cursos, Historia de Ciudad Real, una charla especial, es un Zoom abierto que organiza la Asociación de Recreación Histórica Batalla de Alarcos, que da este curso de Historia de Ciudad Real. Pues haremos una sesión especial abierta como titulada La Mujer, el motor de la sociedad. Este año el lema escogido para este 8M es Somos distintas, somos iguales.